Bueno chicos, perdonadme, perdonadme gente, fallo mío, activar el pase cuesta 600, o sea, puedo activarlo, que me he despistado, claro que primero te sale esta oferta pues pensaba que era 1200, pero no, paso de esperar, así que voy a activarme ya el pase por 600 de estas, y perfecto, porque mirad esto chaval, y de hecho puedo recoger todo esto, o sea, o sea que vale la pena, vale la pena la verdad. Bueno, supongo que estas misiones también las tengo, o para esto hay que pagar, hay que pagar para esto, no aparte, no, supongo que tendré que completar todos los desafíos, y ahí me lo darán, pero bueno, venga, vamos, esto es una locura, yo lo sabía, me voy a dar cuenta ahora, que tienen agua ahí de la izquierda, de casualidad, No sé, tío, esto es un poco raro, pero bueno, aquí, por ejemplo, esta de 150 gemas me ha llevado la atención, la verdad es que quiero hacerla, porque son 150 gemas y poco no es, y luego porque gana esta, que te dan un cofre aquí, pues también quiero hacerla, la verdad. Es que veis como, como sube el nivel, eh, perfecto, pues he subido bastantes, creo que 5 niveles son menos, o 6, o sé, pero vamos a recoger todo, nueva arma fusil transformable, nueva arma legendaria, o tenemos recompensa. 30 gemas, pero el cofre grande este, cofre de luchador, vamos a ver que toca, 25 partes, bueno, no está mal. De cualquier arma vítica, las partes no estarían mal, para abrir el supercofre y que me toquen partes, pero en el supercofre, yo con mi suerte, pues me va a tocar una de la focia, por otras 10 gemas. Ah, mierda, esta, 50 monedas, 40 gemas, ah, pues el cofre de luchador, la que toca, otras 10 gemas, bueno, pues no estoy consiguiendo gemas, no está mal. 10 billetes, 50 monedas, 50 piezas de la mascota, otras 100 gemas. Hostia, 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 que cojones, madre mía, joder, cuántos niveles, no, che, la puta, unas 20 gemillas. Mía, mía, pues 15 billetes, otro cofre de luchador, bueno, la verdad es que esto renta mucho, eh, la verdad es muy rentable. 25 piezas, este me gusta, me gusta que me toquen de este, de ciclador, la sed, porque es bastante buena. Bueno, creo que el amanecer ese también era bueno. Otras 30 gemas, me estoy puliendo a gemas. Y, bueno, monedas también. Y potenciadores, joder. Potenciadores. Y cofres de luchador, que ojalá contaran en la lotería, que no cuentan. Pero 25 piezas. Ay, no, qué mierda, tío. Del Battle Royale, esto. Nada más, fuji, eso también del Battle Royale. 25, 70 piezas de la mascota. Y eso ya es un cofre de los grandes, eh. Voy a abrirlo después. Bueno, después, que va a ser en 20 segundos. Eso tampoco penséis que después es muy después. Pues, ole, 50 gemas. Perfecto. Me estoy llenando a jamas. Otra skin. Que está bastante guapa, me lo voy a poner. Otros 20 y otros 20. Ah, me ha sido 20 gemas. Sí, no sé. Me ha dado mal un lapsus. Luego esto, que es gratis. Obviamente. Un poco, pues ya, esto un poco. Este, pues más gemas que otra cosa. O sea, porque tres partes. Casi ni se nota. Como fuera de luchador. Más 25 de ciclado. No sería nada mal. Y yo, de esto tampoco. Mientras que sean partes o gemas. Perfecto. Mira, pues está esto. Que creo que este es gratis. Porque el candado es de esos grises. Y pues los candados grises es lo que es gratis. O sea, que... Pero bueno, no sé. Vamos a ver este que es... El tocho. ¡Oh! La arma del Duke de Game. El cazador de patos. ¡Qué guapo! Me gusta. De hecho, me encanta. Tres gemitas. Y diez gemitas. Bueno, me he pimplao a gemas, chaval. Así. Tenía cero, eh. Más o menos. Bueno, cero tampoco. Pero bueno. La verdad. La arma esta. Wow. Tengo cinco táticos. Que conseguí mil. Conseguí una arma mítica. Que ya tengo pensada cuál es. Pero quiero ver esto. ¡Qué guapo! Mira. ¡Madre mía! El disparo. ¿Cómo sale? Y recarga. Está muy guapa esta arma, eh. ¡Madre mía! Pues ha valido la pena, eh. ¡Joder! Mata de tres balas, parece. Y la verdad es que me parece poco, eh. Tres balas. Bueno, más o menos. Depende, pero... La jardín no son ponentes y la recarga me flipa. ¿Cómo? ¡Pum! Lo tira y pone otro. Otro juego. Otro cartucho. Es increíble. Es como recarga. ¡Madre mía! Que... Que... Vaya... Vaya arma más buena me ha tocado. ¿Qué hago con estas 272 gemas? Pues no, no sé. La verdad. Ya no hay cofres de estos. Es que la verdad me hubiera gustado. ¡Uy! Nada, pero esta... Te oferta es una pocilga, eh. 499. Y si veo que... Primero, ¿cuál piensas? Pero... No sé. Es que mucho, eh. 499 gemas. Por eso. O sea, es una buena arma, pero... No te pienses. Y si no, pues compraré esta. Que me darán 300 tickets por comprarla. Por el conjunto y... Y pues también para tenerla. Que está guay todo el conjunto del dislike. Y la skin esta. O sea... Y las 63 tickets. Que me darán para el cofre este. Que si me toca esto ya de lujo. Esta... Bueno. Y bueno, y si me toca 3 citas gemas ya... Pues... Pues también bien. Esta pues no me gustaría. Pero aquí lo único que me gustaría serían las monedas. Y el alcohol. O sea, las dos cosas que no me gustaría nada. Me tocará. Pero verdad. Pero nada, nada. Uy, tengo ya la skin. Que guapa. Y bueno, también el arma esta, eh. El arma... Legendaria. En un momento me he llenado. Increíble, pues. Venga. Y el arma.